Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del fin de semana y voy de inmediato con el primer tema del día que es muy político y que se ha movido en las redes sociales durante las últimas 24 horas. Se trata de la renuncia del ex ministro Juan Fernando Cristo a la candidatura presidencial que mantenía dentro de la coalición de la esperanza. El ex ministro ayer públicamente en sus redes sociales y a través de un pronunciamiento habló claro del porqué de su retiro de esa candidatura presidencial. Voy a reseñar un solo aparte de lo que dice Juan Fernando Cristo. Decidí no inscribirme para participar en la consulta. Voy a dedicar todos mis esfuerzos a apoyar y respaldar lo que significa la coalición Centro Esperanza para los colombianos. Seguiré defendiendo nuestra propuesta de construir un país sin privilegios y un estado para todos los colombianos, no para unos cuantos. A partir de este momento seré soldado incondicional de esta causa. Eso dice Juan Fernando Cristo y precisamente la coalición de la esperanza le pidió asumir la gerencia o direccionamiento mismo de todo el equipo de la coalición Centro Esperanza. Se va Cristo de su precandidatura, pero muy seguramente antes de 24 horas asumirá la dirección de esta coalición. Después del plantón que realizaron docentes y padres de familia a las afueras de la Secretaría de Educación Municipal por los problemas que se han presentado en el retorno a la presencialidad, el presidente del Consejo Oliverio Castellanos les dio una voz de respaldo y aseguró que en este tema la alcaldía ha sido inoperante. El concejal afirmó que el año anterior en sesiones extraordinarias la corporación le aprobó al alcalde en vigencias futuras 60 mil millones de pesos para que ese año los estudiantes pudieran ingresar y contar con servicios de transporte, vigilancia, aseo, así como el suministro del pay. Ante este mismo tema, Leonardo Sánchez, quien pertenece a Asinor, asegura que no es cierto lo que ha venido diciendo la administración en que haya normalidad en todos los colegios de Cúcuta y que hay temas que deben ser atendidos de manera urgente por parte de la administración. Pues la Secretaría de Educación informó que hoy se trabajará en una mesa de diálogo con los representantes de las instituciones educativas para lograr los acuerdos que han solicitado. Y esperamos por el bien de los estudiantes, de los padres de familia y de los docentes que se dé una pronta solución por parte de la administración municipal. El abogado del comité de revocatoria del alcalde de Cúcuta, Saturnino Belandia, anunció que demandará a la Registraduría Nacional por las interrupciones que se han presentado durante el proceso. Según el abogado, la registraduría pasó por la faja los decretos de convocación firmados por el gobernador Silvano Serrano, quien estuvo siempre dispuesto y en acatamiento a la norma. El dirigente manifestó que en este momento el futuro de la revocatoria de Jairo Yáñez es incierto, pues el incumplimiento obedece a las indecisiones de la registraduría, entidad que se había comprometido con las fechas, pero a última hora reversó el asunto. El abogado anunció que estas acciones se harán en contra del registrador nacional, quien debió haber garantizado el cumplimiento de la revocatoria, tal como lo había definido la comunidad cucuteña. El ambiente hoy en Cúcuta es de un desaliento general, ya que los votantes estaban listos para revocar al alcalde, quien ha sido todo un fracaso en la alcaldía de Cúcuta, una ciudad insegura, con miles de desempleados, con una informalidad por encima del 70% y con una administración equivocada y llena de improvisaciones. A continuación les presentamos los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. Esta fue la pregunta. En vista de la postura política de algunos dirigentes de Norte de Santander que han dispuesto a votar por candidatos de afuera al Senado de la República, ¿usted piensa acompañarlos? No los acompaño 63%, sí los acompaño 37%. Gracias a ustedes por participar en este sondeo digital. A raíz del contrapunteo que se ha presentado entre el concejal de Cúcuta, Leonardo Jacome y Emerson Meneses, por unos temas netamente de tipo político, hemos decidido hacer la siguiente pregunta para el fin de semana, teniendo en cuenta también que los dos nos han dicho a los periodistas de 90 segundos que serán candidatos a la alcaldía de Cúcuta. Por eso la pregunta es esta que está en pantalla. Escúchenla bien y quiero que ustedes participen masivamente. En una eventual candidatura a la alcaldía de Cúcuta de los dirigentes Leonardo Jacome y Emerson Meneses, ¿usted por quién le gustaría votar? ¿Leonardo Jacome, Emerson Meneses o ninguno de los dos? La pregunta estará durante tres días hasta el domingo a las seis de la tarde y el lunes les doy las respuestas. En los próximos días en el municipio de los patios se conocerá de un nuevo acuerdo político entre el exconsejal Edwin Villamizar, hermano del gobernador del departamento norte de Santander William Villamizar y el alcalde José Miguel Bonilla. Es un acuerdo político y burocrático para que Edwin Villamizar entre a ser parte de la administración municipal. Repito, un acuerdo político y de carácter burocrático. No hay que olvidar que Edwin Villamizar no trabajó con el alcalde José Miguel Bonilla. Lo hizo al lado de Javier Urbina, quien perdió las elecciones hace dos años. Por eso, en ese acuerdo político, Edwin Villamizar entra a acompañar la administración municipal de manera burocrática. Seguramente habrán unos acuerdos de tipo político también, pero por ahora el confidencial es que Edwin hace parte hoy de esa administración municipal como lo es al lado de José Miguel Bonilla. Y cierro 90 segundos del fin de semana con esta fotografía que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas de los de los celulares. Es el acompañamiento firme y decisivo que le brinda el expresidente Álvaro Uribe a la candidatura de Juan Capacho como candidato a la Cámara de Representantes. Juan Capacho ha venido cumpliendo una tarea importante en Cúcuta, su área metropolitana y el departamento norte de Santander. Y en Cúcuta, el día de ayer, el propio expresidente Álvaro Uribe está invitando a votar por esa candidatura. Juan Capacho, un hombre que según Uribe ha sido un gran servidor público en todo el territorio nacional. Nos vemos el lunes. Buen día para todos. Cámara de Representantes.